¡Suscríbete al canal! 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 Que no hombre, que esto no es normal que tiemble tanto una tortuga. Ábrelo a ver que hay ahí dentro. Yo creo que soy la científica. ¡Hostias! ¿Qué es eso? ¿Huggy? Huggy, bonita. ¿Huggy? ¡Por Dios! ¡Corre, pispinero! ¡Corred por vuestra vida! ¡Dios mío! ¡Huggy! ¡Un torro! ¡Un torro! ¡Leyboard! ¡Mi pilero! ¡Suscríbete! 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 Es que siempre la rías. ¡Que dale! Pero lo que tengo que ser culpa mía. Porque tiene que ser mi pasto y no la mierda comida que echas tu día tras día ¿eh? ¡Suscríbete! 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 Bueno, puede que sí sea... Sí será algo de culpa mía, para que no vamos a engañar. ¿No tendrá algún antídoto? ¿Alguna vacuna? ¡Claro que tengo un antídoto pimpinero! ¡Qué te crees que soy nuevo! Los antídotos son mi especialidad. ¿Y entonces? Pues entonces el problema es que es una tortuga demasiado grande. Es inmensa. Es desproporcionada. Tengo unas pequeñitas. Necesitamos una cantidad ingente, majestuosa de... Como una... ¿Se me ocurre? 6,27 kilogramos de rocipán. El medicamento que toman todos los ancianos. Que el inventario, por cierto, se conoce como rocimán. ¡Espera! ¡Espera! ¡Me he picado! 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 ¡Que haces?! ¡Puta! ¡El antídoto! ¡¡El antídoto! ¡No! ¡No estoy bajando! ¿Para qué hay un hueco? ¡Estoy un hueco! ¡Hostias! ¡Pero ahí salía! ¡Claro que se lo! ¡No quiero morir pintiganos! ¡No me jodan y hueco! ¡Cuidado! ¿Qué pasa? ¿Dónde está? ¿Se ha ido? ¿Eh? ¿Qué? ¿Ahora ya no me muerdes, eh? ¿Ahora ya no me muerdes? ¡Ya no muerde el cabello! ¡Venga, muerde! ¡Ay! ¡Hija puta! ¡Vamos! No me ha comido algo malo. Pero bueno... A veces se come lo que se encuentra en el suelo. Entonces no le tiene que dar más importancia. Cuidar un poco la guardería que tenga en casa. Pues sí, claro. Y nada, por otra parte hay que estar contentos. Ugi va a ser mamá. ¿Qué? Sí, mire. Ha puesto un par de huevos. Bueno... ¿Qué huevos deberían estar aquí? Eh... ¡Mi nieto! ¡Draco, bricho malo! Pero, señor Pimpinelo, la factura, que son solo dos huevos. Bueno... ¡Corre, Pimpinelo! He inventado la pastilla de la invisibilidad. Es invisible pero servirá. ¡Anda ya! ¡Me he comido una pastilla y se me ha caído un diente! Tengo una foto firmada de Bobby Rose. ¡Pruébala! ¿Pero quién es ese? ¡Pues entendemos! ¡Vaya! Me he convertido en tu clan. He ido por la calle y me he encontrado con... ¡Pablo Carrero! ¿Sí? ¿Y qué tal es? Un poco belloso, pero bueno... Me puedo hablar con él. Bueno, ya lo sabíamos. He inventado... He inventado una cosa que es la pastilla de esto. Si yo creo que aquí te va a venir de puta madre. Porque es que era súper estresado. Deberías probarla. Deberías probarla. De verdad te lo digo porque... Esto es súper calmante en el alcance de la hostia. ¡Pruébala! 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 Este si es un auténtico crece pelo para reptiles. Come bonita, no te escondas Come, come